Pásamelo que este m***o es un seguidor que quiere manejar mi carro Yo tengo licencia, yo manejo un camión mayorista con orrea Hágale Papi, cuidado me lo choca Cuidado pues me lo choca pa Ahí se lo preso Quería manejar el carro La chimba Hijo de p***a Que ahí salgo volando, huevón Hijo de p***a ¿Cómo está eso? Uy, p***a, ya está p***ado Uy, m***a, estoy temblando Pero háganle, puede expande Le estoy intentando Espérate, pero si se expande ojas No, pero subí Bueno, ya, que huevón Espérate Ay, gonorrea Nos fuimos, huevón Hijo de p***a ¿Qué? Buscame al José, gonorrea Dejame buscar allá ¿A dónde está? ¡José! ¡Ay, el José! ¡Váganla tolando en Colombia! ¡Eh! ¡Ay, gonorrea! ¡Hijo de p***a! Aquí a la derecha Mira esa gonorrea de Pikachu ahí ¡Ey! ¡Oye! ¡Eso es sopa! Dios lo bendiga La buena ¡Ey! La buena para todos ¡Bien, bien! ¡Uy! Yo no quiero manejar Hablame Porque todo el mundo que me saluda Uy papi me tumbaste el dedo ahí Ey la buena Dios los bendiga muchachos Ey Gracias papi Muchas gracias Uy papi aquí hay más de uno que tiene Muerto encima pues Derecho Que rico Ay No yo voy a dañar La multa que me va a llegar después de eso Voy a tener que vender el carro A la venda A la venda A la venda El jose El jose El jose Ay 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 Nos fuimos Ay 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 ¿Qué pasó? Pásamelo que este Un seguidor que quiere manejar mi carro Yo tengo licencia Yo manejo camiones mayoristas con orrea Hágale Papi cuidado me lo choca Eh Se le apago No te pongas nervioso Relájense Ya Ahí está Listo Tirala pa'lante pues Tírala pa'lante pues Tírala pa'lante pues Tírala pa'lante Dale pa'lante Cuidado pues me lo choca pa'l A veces lo preso Quería manejar el carro Tírala pa'lante Ay 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 cuidado Están como orrea La rica está muy loco No, 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 no Está bien Tírala pa'lante Tírala pa'lante Tírala pa'lante Tírala pa'lante Tírala pa'lante Tírala pa'lante No lo hagas con vos No lo hagas con vos No lo hagas con vos F*** No, no, no mi carro Si estará bien No, si estará bien No se está bien No, esta es el manejando La pelea duro Cómo voy a dejar Mi carro ahí tirado Como hay nada Ay con orrea Vamos con el más duro El más duro Se lo tiene que chupar No, no, no Me encantan demasiadas Yo aquí voy sin manos Me movimiento brusco y caigo al piso Espere este El escorpión Voy a dejarte me lo quito cuando dejen de hacer ruidos Y si no dejen de hacer ruidos sigo Adiós ¿Cómo te llamas? Carlos te la paga, mira ahí está ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Ay, Monorrea! La gente me conoce como el chamaquito Saben que yo tengo un estilo exquisito Quizás por mi actitud me odien los bibitos Pero yo ya tengo mi futuro escrito